En el Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA, que instaló su 23ª reunión en Caracas, el presidente Nicolás Maduro afirmó que Venezuela y ALBA están a disposición de Colombia para ayudar en el proceso de paz que adelanta el país tras el anuncio de diálogos exploratorios entre el gobierno colombiano y el ELN. Conversaciones de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos de Colombia y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, ELN. Paso histórico lo que estamos viendo y modestamente lo digo desde el ALBA y con el ALBA y por el ALBA en lo que podamos ayudar modestamente con amor por Colombia, lo que podamos ayudar desde Venezuela y desde el ALBA estamos a la orden de Colombia. El presidente celebró que desde el Consejo Político de la ALBA, que este martes realizó su 23ª reunión en Caracas, se festejará el anuncio del inicio de los diálogos entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y calificó el hecho como un paso histórico. Por otra parte, el ALBA manifestó su decisión de pedir que no se realice otra Cumbre de las Américas sin la participación de Cuba. La ALBA está integrada por Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Dominica, Antigua y Barbuda y Venezuela, a los que se ha sumado Santa Lucía.